No quiero que me calme, si empiezo a recoger, empezar a saciarme I got them, indio que me salve, no hay pa' que me libre, mejor que me encierne El equipo el pichichi, atacó calambre, tuve por arriba y no quise caerme Esperaba pisarme, las hienas están muertas de hambre El carro en Sport, voy con el Comod a todo motor Luces azules que nos acompañan, pero no perdemos con el sol Cambiaron el gesto, todos quieren el uno, yo ni me molesto Pregunten al resto, que yo ando en mi saque y no pienso perderla Yo sigo puro sonando la actriz, soltando la grasa viviendo de free De esta cueva no habrá quien me saque, lo supe desde que nací Somos gente de ley, no pierdo las pistas, ya no las veis Enfocado en lo mío, no quiero tu change, si juega conmigo, alma es el ser Ya tengo que le pique, pero no llegaron hasta aquí, no, compraron el ticket Yo llamo al gestor, pa' que me lo multiplique El carro en Sport, voy con el Comod a todo motor Luces azules que nos acompañan, pero no perdemos con el sol El carro en Sport, voy con el Comod a todo motor Luces azules que nos acompañan, pero no perdemos con el sol